Aníbal, pues me llevo la sorpresa de que La Flor del Lingo esté en la casa. Sí, exacto. ¿Qué pasó con La Flor del Lingo? Fue un grupo como que fue el último eslabón que entró ahí a manicomio. Digamos, de los que empezaron a hacer ruido tuvieron fuerte presencia, pero... ¿Después qué pasó con el grupo? Más que nada, lo que nosotros supimos es que la disquera nos quería sacar un segundo disco. Nos metimos a grabarlo y se quedó en la preproducción. O sea, hicimos seis canciones y se quedó hasta ahí. Nos dejaron congelados y no hubo ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo por parte de ellos. Es que se les fue resorte a Warner. En ese entonces estábamos juntos todavía. Estábamos juntos. Hace fallar las últimas. Sí, ¿verdad? Sí, ya fue. En ese entonces estábamos todavía ahí juntos. Entonces, yo siento que tiene que haber algo que ver en eso. O sea, de que siendo nosotros de Monterrey, tenían una banda también como resorte. Y cuando Universal agarra a manicomio, a Polygram, ya tenía, digamos, tres bandas más o menos al estilo. Que éramos los top resorte nosotros. Y pues nosotros éramos los más caros para ellos, siendo seis de Monterrey. Y pues los demás estando aquí. Entonces, yo creo que más o menos fue por eso de que nos congelaron y no nos soltaron. Y pasaron fácil tres años donde no podíamos hacer nada porque estábamos todavía ahí con... Firmados con la disquera. Firmados y todo eso. Pero sin poder sacar el disco. Exacto, no podíamos sacar nada. Y eso desanima a un músico, ¿no? Claro. O sea, y pues sin trabajo, sin poder hacer nada. Y tuvimos que dedicarnos a algunas otras cosas. O sea, en mi caso, yo tenía, digo, mi carrera, pues nos pusimos a trabajar. Los demás lo mismo, ¿no? De clase de otras actividades. Sí, sí, sí. Y ya después, pues, Mayga se acuerda lo de Lingo Squad. Este, George has, pues, ha estado produciendo desde entonces hasta ahorita. Sigue produciendo hip hop. Este, haciendo sus discos. Sus discos, este, produciendo un chorro de bandas. Ahorita anda aquí en el DF, de hecho, haciendo algunas cosas. Y, este, y pues echándole, ¿no? O sea, y Chava, este, empezó a hacer esto de Guitar Gear. Este, yo empecé ahí con él ayudándole, ¿no? Pero básicamente esto es, esto es de Chava. Y ahorita estamos metidos, pues, Chava Berni y yo, de la flor de Lingo. O sea, estamos metidos directamente al cien en esto. Y nunca, pues, se han juntado otra vez, aunque sea para la boda de uno de sus hermanos. No, no, porque no nos, no nos, no estamos separados, no estamos peleados, no estamos nada. O sea, de hecho, nos juntamos seguidos. O sea, este, carnes asadas, cheves y todo. O sea, es seguidísimo. O sea, no, no hay ningún tipo de alejamiento. Este, y de hecho, nos invitó, nos invitó César, César de Ritual, para tocar ahora en la expo de tatuajes, ahora el 18 de marzo. ¿En dónde? En Monterrey. Ah, mira. Nos invitó, dijo, pues, este, no sé, como que se acordó, le dio nostalgia a alguien, nos preguntó, ayer nos están tocando. Dice, pues, nosotros tocamos en las primeras cuatro o cinco expo de tatuajes, cuando las hacía chiquititas en el Mercado Juárez, en el, en este, donde podía, en la Pulga Mitra, esos lugares donde, donde podía hacerlos. Este, en el Casierno Ferrocarrilero, etcétera. Y nosotros, este, tocamos ahí los, los primeros, yo creo que cuatro o cinco expo de tatuajes. Ahorita ya está en la quince. Este, ya es internacionales. Este, tiene, trae artistas de todos lados. O sea, me refiero a artistas del tatuaje. Este, y pues, nos invitó, como que le dio la nostalgia de, de que se acordó, de que estuvimos ahí y nos invitó, y pues nos vamos a juntar a tocar ese día. Puto, qué bien, ¿no? A ver si nos acordamos. Pero bueno, como nos dice. Pues bueno, pues felicidades, y también hay, si quiere, la banda, pues por el mismo Facebook de, de la página de Italia. Sí, en este, Facebook estamos también como La Flor de Lingo, o en Twitter como FD Lingo. Ah, en serio, existe el grupo en redes sociales. Sí, 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 seguimos, porque pues, digo, la idea de nosotros era, este, el año pasado, en el 2011, sacar algún EP. Se nos acabó el año, completamente hicimos una sola canción, este, tenemos una canción terminada, este, pero pues no queremos sacar una sola, este, queremos sacar unas dos o tres de Perdido. Este, ojalá y en este año ya, ya lo podamos sacar de Perdido, una EP, hacer unas dos tocaditas a ver qué sale. Pues si ya de eso, cabrito Vudú, pues que regrese la flor también, ¿no? Claro, 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 también. Bueno, felicidades y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.